Continúan las emergencias por el incremento de incendios forestales en el departamento de Nariño. Las fuertes temperaturas registradas en los últimos días y la quema provocada de cultivos son las principales causas. Como ustedes tienen conocimiento, nos encontramos en la segunda temporada de menos lluvias del año, lo que ocasiona que se incremente incendios en cobertura vegetal, desabastecimiento de agua o sequía. Para el tema de incendios de cobertura vegetal, en lo que va corrido del mes de agosto, tenemos 44 reportes de incendios, los más complejos en el municipio de Policarpa, Cumbitara y El Contadero. Los organismos de socorro en Nariño se encuentran en alerta permanente para atender cualquier emergencia que se presente por las altas temperaturas. Sin embargo, es responsabilidad de las administraciones locales que estos grupos cuenten con los elementos necesarios para sofocar las llamas. Sí, por obligación los municipios deben contar con este servicio público esencial para la atención de incendios y calamidades conexas. Entonces, tenemos una capacidad de respuesta, digamos, mínima. La responsabilidad está en los alcaldes, que deben tener un convenio vigente para que los organismos se puedan movilizar. Y el más complejo fue la anterior semana en Policarpa y Cumbitara, que tuvimos el apoyo de la Brigada 23 del Batallón de Ingenieros, que movilizó un pelotón. Salió la Defensa Civil Seccional Nariño para Cumbitara. Y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, que nos ayudan en la coordinación de la emergencia en la instalación de puestos de mando unificados. Ante las bajas temperaturas que se han registrado en las madrugadas en los municipios del sur de Nariño, las autoridades mantienen la alerta amarilla por este fenómeno climático.